Y antes que te vayas, Dios sabrá que pasará mañana Y antes que te vayas, Dios sabrá que pasará mañana Tu mirada te delata, en tu casa déjalo de niña santa Cógeme bien duro antes que te vayas, que yo no sé que nos pasará mañana Tu mirada te delata, en tu casa déjalo de niña santa Cógeme bien duro antes que te vayas, que yo no sé que nos pasará mañana Yo tengo un diablito hablándome al oído, todo lo que quiero, todo lo consigo Pero de tus labios mami dame un cachito, pero de tu tiempo regálame un ratico Bailemos pegadito los temas románticos, no sé que me hiciste que me tienes bien loquito Pobre diabla te enamoraste de un ñerito, y ahora que me tienes piquito a piquito Berriendo juntito los dos mami, si te pones pa' mi sabes que hoy pa' ti No te hagas la loca, mueres por mi, aprovecha el tiempo y soy pa' ti Tú ya sabes quien soy, sin decir quien yo soy, maleante bebé Tu mirada te delata, en tu casa déjalo de niña santa Cógeme bien duro antes que te vayas, que yo no sé que nos pasará mañana Tu mirada te delata, en tu casa déjalo de niña santa Cógeme bien duro antes que te vayas, que yo no sé que nos pasará mañana Y hagamos otra vez, luego otra vez, luego nos mentimos que sería la última vez Quiero que acabe, y adentro yo acabe, si tenemos un bebé que se parezca a usted Si mañana me voy, recuerda las cositas que hacemos entre tú y yo Y si mañana no estoy, solo te pido que no te olvides del bad boy Aprovechemos el tiempo, que contigo todo pasa lento Yo no vivo en cuentos, puede que todo un día acabe esto Tu mirada te delata, en tu casa déjalo de niña santa Cógeme bien duro antes que te vayas, que yo no sé que nos pasará mañana Tu mirada te delata, en tu casa déjalo de niña santa Cógeme bien duro antes que te vayas, que yo no sé que nos pasará mañana M-A-L-I, tu maleante bebé Conmigo no te hagas la santa mi amor, que yo sé que te encanta M-A-L-I, dime Mauri Cuando produce, México, México Don Mexicano Gracias por ver el video